El especial es el siguiente, eliges tres piezas y te salen en 700 pesos cada una, pero tienes que elegir tres piezas. OGX grande de 2011, miren el precio anterior, estos son los precios anteriores. Acondicionador de Rempure, tratamientos, mascarillas de miele, crema definidora de Chiamustur, esfoliante de Nexus, pomada de definición de Christine S, muchos productos de la línea de Chiamustur, no importa el precio que tenían antes, no importa el precio de antes, al comprar tres piezas, 700 pesos cada una, entonces usted se la lleva a ese precio especial, pero tiene que elegir tres piezas de la que está viendo en el video. Aquí hay shampoo, libre de sal, de sulfato, acondicionadores, estos hacen juego, algunos de ellos hacen juego, esos hacen juego, esos por ahí atrás hacen juego, algunas son piezas sueltas y todo lo que usted está viendo en el video, no importa el precio anterior, no importa el precio anterior, le va a costar 700 pesos, pero tiene que comprar tres piezas. Ahí están algunas de las que quedan, son últimas piezas, cuando esto se liquide, ya no se venderá más.